Hola a todos y a todas. Muy buenos días. Hola, soy Patricia Contreras Tejada. Trabajo en el Instituto de Ciencias Matemáticas e investigo en computación cuántica. Hola, mi nombre es Ignacio Crespo, soy médico, divulgador. Bueno, yo soy Paco, Paco Calvo. Soy fitofilósofo, o sea, un filósofo que se dedica al estudio de las plantas. Hola, yo soy Laura González. Yo también soy rara. De hecho, creo que soy de los ámbitos más dispares. Yo ahora mismo estoy haciendo un doctorado sobre literatura comparada. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros y un placer que nos estéis viendo. La investigación fundamental consiste en llevar la teoría, en este caso la mecánica cuántica, su límite, para luego poder unificarla con otras teorías e incluso conciliar las predicciones de la teoría en situaciones un poco raras, como en cajas, por ejemplo, con resultados de experimentos que ocurran de verdad en los laboratorios y también con nuestra intuición. Aquí hay una clara jerarquía y ponemos todo el peso, por ejemplo, en el sistema nervioso central, luego en el sistema nervioso periférico y luego vamos viendo cómo... Pero siempre pensamos que la condición es eso que está aquí dentro del cráneo. Sí, sí, sí. Y en una planta está mucho más distribuido. Pero no es solamente eso. El kit de la cuestión es otro. El kit de la cuestión es que tenemos que entender el sistema vascular de la planta como un sistema, que es lo que tú has dicho, de procesamiento de información. La ciencia progresa haciendo preguntas y estableciendo nuevas conexiones y uniendo los puntos como nunca se había hecho antes. Y esto es lo mismo que hace el arte y la literatura, diseccionar y mostrar el mundo de manera no evidente. Hay un marco común, unificado e integrado, como se quiera decir, desde el cual se pueden describir todos esos fenómenos en apariencia tan diversos. Esto es un aspecto bastante importante, ¿no? La cuestión de que la fundamentalidad y la integración son, insisto, conceptos estrechamente relacionados. Cuando tratamos de decir qué es la ciencia nos encontramos ante un problema. Que puede parecer simple, lingüístico, puede parecer un pseudoproblema, pero no lo es. Es un problema conceptual y más aún todavía afecta a una idea muy poderosa cuyo entendimiento hace que nos juguemos mucho. Y a la hora de realmente hacer investigación interdisciplinar es muy difícil y está incluso penalizado de una manera implícita. Hay como una celebración, creo, de la interdisciplinaria a nivel superficial, mientras no sea muy problemática. Pero cuando intentamos llegar al núcleo del asunto e intentar realmente crear colapsiones, que para mí aquí está la clave en fomentar colaboraciones entre distintos departamentos y entre personas que trabajan en distintos ámbitos, ¿no? Para evitar el monopensamiento, por así decirlo, pues es bastante complicado. Yo creo que es un problema institucional de cómo está planteada la educación. El equivalente a este diagrama que tengo aquí al fondo de composición binaria, el equivalente en este contexto de relaciones ternarias o de morfismos ternarios, esta idea de categoría ternaria potencialmente, sería precisamente esto, ¿no? El hecho de que lo definimos así. Así que, bueno, aquí podéis ver un poco cómo una cognitopía con esta tecnología de realidad virtual nos permite ver cómo las categorías binarias se pueden generalizar a categorías ternarias. La fundamentalidad, el poder que tiene, es que es muy conceptualmente económica. Es decir, los conceptos más fundamentales, en cualquier sentido, pero quizás especialmente en el sentido de la fundamentalidad ponderada, lo que permiten es, conociendo poco, entender mucho. Esa es la potencia. Lo que más disfruto a nivel meramente formal son los libros que se pueden adaptar muy malamente al formato audiovisual. Claro. O viceversa, las películas que realmente explotan todas las posibilidades del medio y que tú dices, esto, ¿cómo lo está contando? Los recursos que está usando, que son claves para el mensaje, no se podrían capturar en un libro. Las plantas, este movimiento es el que ya identificó Darwin, no es el movimiento de circunnotación, va creciendo, dando vueltas, y de repente vamos a ver que cuando ya percibe el palo, esta es la hipótesis de trabajo, altera ese patrón de crecimiento regular, deja de hacer el barrido 360 grados y se lanza, y se lanza directamente hacia el palo. Y como último aviso, no hablo de un reduccionismo. Necesitaremos siempre distintas aproximaciones. La misma neurociencia computacional puede aproximarse desde la neurobiología o desde la neurociencia cognitiva o incluso creando modelos de conductismo. Existen formas de aplicarlo a casi cualquier cosa. Vivimos en un mundo matematizado cada vez más y que además ha aportado muchísimo a la ciencia.